¿Sachi B-rank? ¡¡¡Seguro!!! ¿¿Y ha estado haciendo? ¡¡¡Baca!! ¡¡Uy! ¡¡Uy! ¡¡¡Baca! Sí... ¡ ¡¡¡En serio!!! ¡¡¡Aka no tanino y de la sala de room asesoría! ¡¡¡¡Fuuufu gocco!! ¡¿Lo entiende?! ¡¡¡Lo entiende! ¡¡¡Lo entiende! ¡¡¡Gracias a Dios lo entiende!! ¿¡¡Mata桜zaka san no koto mieten no!? ¡Jirou chan! A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Amo a calmarnos Qué sabroso estás, cabrón No hay mujer para Mo Me voy a morir solo y feo y muerto Oh, eso es interesante Sigue hablando, muchacho ¿Qué? Bueno, 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 definitivamente este men Este men es todo un travieso Esa vela también, mañosa, eh Diana los dos no deja ir a ninguno Pues así estoy yo, güey Opresor, opresor Me están oprimiendo Ayuda Ayuda Oye, estúpido ¿No se supone que debes consolarme? Muy bien, Antonio Muy bien, venga Ya te puedo decir Vete, vete por ahí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Ah, señora, eso no pasó Ah, sí pasó Yo digo que sí Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale Uff, qué buena pregunta, men Un momento Conozco esa voz Eso no es algo bueno, ¿verdad? Oh, no A mí se me hace que es puro pretexto para que se liga la garlita Ay, pues yo no sé cómo le hace la mía para contenerse Yo iría corriendo a los brazos de ese hombre Porque así de compas está hermoso Hermoso el cabrón No, no, no No lo hagas, no lo hagas No lo hagas Fijaos en su cara Se puede ver exactamente el momento en el que se le rompe el corazón F en el chat por este mujerón Que ahora es leyenda F ¿Tu autonave? C-Came Pinche viejo descarado ¡Ahorita vas a ver! ¡Ángate, Martín! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Giro! ¡Gracias! 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 No se lo acknowledges Si no no te決a PeaGae Oye, tienes razón Lo que dice Oye, pero... Si... ¿Si el Jiro la vio a A rank Oye... ¿Te das cuenta de lo que significa? Eh... Si... Pero... Dilo tu primero Amigo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Por mí, por mí, sí, agarra Los chingazos, lo merece Algo no está bien Los detalles, señor Usted no se fije en los detalles Bueno Pero qué sentido tiene esto ¿Dónde va a ir a parar esta historia? Es que no lo entiendo Con amigos así, da gusto Y fin No, 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 no Dejarnos así con la película terminada No, no seas cabrón No, 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 no ¿Dónde está tú? No, 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 no